Tres personas fallecidas fue el saldo de un accidente ocurrido en la Ruta 12 entre las localidades de Hernández y Aranguren en el departamento Nogoyá. Las víctimas fueron identificadas como Horacio Todone, de 50 años, su esposa Elsa Álvarez, de 49, y el hijo de ambos, Nicolás Todone, de 20 años, todos oriundos de la localidad de Hernández. Estas personas se dirigían en un Renault 12 que fue chocado de forma frontal por una camioneta Honda, que era conducida por una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, la que luego del accidente fue derivada al Hospital San Martín de Paraná con graves heridas, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. Esta mujer padeció múltiples fracturas y también traumatismo de cráneo. Según las primeras pericias realizadas en el lugar, el impacto se produjo en la mano donde circulaba el Renault 12 que iba hacia la localidad de Hernández, mientras que la camioneta se trasladaba desde Buenos Aires hacia la ciudad de Crespo. El jefe departamental de policía de Nogoyá habló con nuestro medio y confirmó datos del accidente ocurrido cerca de las 21 y 30 de ayer. Lo que pudo recabar que el lugar del impacto fue en el carril del Renault 12, o sea que hubo invasión de carril de parte del automóvil Honda, de la camioneta Honda. Y bueno, los motivos de la invasión del carril no se ha podido determinar. Por ahí lo que hay que tener en cuenta, viajes largos, por ahí la gente descansa poco y una distracción al conducir, o por ahí la distracción por la telefonía celular, por el equipo radio, puede llegar a provocar la invasión del carril y bueno, se producen ese tipo de accidentes. ¿Cómo eran las condiciones de visibilidad, allí el estado de la ruta? Bueno, mire, el estado de la ruta es bueno, la ruta se encuentra correctamente demarcada, no había ningún elemento natural que pueda llegar a alterar la visibilidad, como sea humo, neblina, o sea que el lugar del impacto es una recta. Las tres personas, los dos, el conductor y el hijo, de apellido Todone, eso fue incantánea la muerte y la señora, bueno, se la sacó en primer momento con signos vitales dentro del rodado, pero antes de que saliera la ambulancia del lugar del accidente ya había perdido la vida. Bueno, llama la atención también, ¿no?, cómo quedaron los vehículos, el estado que quedó en el R-12. Sí, un impacto frontal muy fuerte, no hay ningún elemento que marque que haya habido frenada, o sea que el impacto fue a la velocidad que venían ambos vehículos. Gracias por ver el video.